Te digo adiós Pero te digo adiós No sé si me quisiste No sé si te quería O tal vez nos quisimos demasiado Los dos Este cariño triste Apasionado y loco Me lo sembré en el alma Para quererte a ti No sé si te amé mucho No sé si te amé poco Pero sí sé que nunca volveré A amar así Te digo adiós Si acaso con esta despedida Mi más hermoso sueño muere dentro de mí Pero te digo adiós Para toda la vida Para toda la vida Aunque toda la vida Siga Siga pensando en ti Me queda tu sonrisa Turbida En mi recuerdo Y el corazón me dice Que no te olvidaré Pero al quedarme solo Pero al quedarme solo Sabiendo que te pierdo Tal vez empiezo a amarte Como jamás te amé Te digo adiós Te digo adiós Si acaso con esta despedida Mi más hermoso sueño muere dentro de mí Pero te digo adiós Pero te digo adiós Para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida Aunque toda la vida Siga pensando en ti Música Pero te digo adiós Para toda la vida Para toda la vida Aunque toda la vida Siga 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 Pensando Pensando en ti Siga pensando En ti Siga pensando Siga 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 Siga